Muy buenas, ¿sabéis que para entrar al Brimstone necesitamos hacer una misión? Para entrar al territorio tenemos que hacer una movida antes. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos la misión, al llegar al territorio del Brimstone Sand hay como una protección en los bordes del Brimstone Sand que es como un fuego que nos quema. Duramos dos segundos, da igual la vida que tienes, duras dos segundos y mueres. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que hacer una misión que es muy fácil, muy sencilla, se hace en dos segundos, ¿vale? Dos segundos, literalmente. Si seguís lo que os voy a explicar en este vídeo, la vais a hacer rápido. Básicamente, cada facción tiene su misión en un territorio diferente. Os voy a enseñar en este vídeo cada facción, dónde tiene la misión y qué es la misión, qué es lo que nos pide y todo, ¿vale? ¡Vámonos! Primero, gente, vamos a empezar con saqueadores. Como veis aquí, he creado un clan para que salga el tema de saqueadores. Ahora, para ver el clan, no vale con la G porque la G tenemos la habilidad nueva. Para ver un clan, tenemos que darle a F4. Aquí los saqueadores tienen la misión en altos de escama negra. Como veis, la misión está clarísima porque tiene el diseño ese de una misión principal. Como veis ahí, es como si tiene unas cositas encima de la misión, como alitas. No sé cómo explicarlo, pero bueno, sabéis lo que quiero decir. Ahora vamos a altos de escama negra y vamos a coger la misión. Aquí lo vais a ver. Donde vamos a coger la misión, el mismo tío, o el mismo nombre, o la misma posición, la misma ropa, todo lo mismo. Como facción, saqueadores, como alianza, como sindicato. Es el mismo tío. La misión se llama Caminante de las Arenas. Y si os fijáis abajo, os sale misión de desbloqueo de territorio. Entonces está clarísimo. Además, es una misión principal. No nos vamos a liar ni nada. Y hay una cosa que me he fijado cuando estaba haciendo la misión de las tres facciones. Que de verdad, alianza son los que más suerte tienen. Porque la misión la tienen al lado. Ya veréis. Ya veréis cuando pasamos a alianza lo fácil que lo tienen. Bueno, en verdad todas son fáciles, pero en alianza está al lado. Vale, pues aquí vamos a coger la misión. Como he dicho, Caminante de las Arenas. Así como se llama la misión. Y es una misión principal. Vente tú. ¿Veis? El tío está así agachado. Se llama Tomás. Tomás Kovalenko. Cogemos la misión. Y siempre, siempre, antes de preparar la misión, para evitar rollos, para hacerla lo más rápido posible, tenemos que tener aceite. Este aceite. Tenemos que tenerla preparada. Aceite de pescado. Y nos pide solamente dos. Entonces preparadla antes de hacer la misión. Así evitáis todo rollo. Ahora nos manda, después de coger la misión del tío, nos manda a este sitio para coger vallas y tal. Con tres vallas. Es fácil, ¿vale? Pero el tema de aceite de pescado, si lo podéis preparar, será mucho mejor. Si no, tenéis que pescar y aprovechar los peces para que os den aceite. Es solamente, os digo, para no perder tiempo, para no estar coger la misión allí y buscar zonas de pesca o cualquier lado, cualquier sitio y estar pescando allí, aprovechando peces, pues lo mejor que podéis hacer es preparar el aceite antes y ir a coger la misión. Vale, pues ya llegamos al sitio. Como veis, nos señala todo. Nos enseña dónde están las vallas, que son solamente tres. Los cogemos rápido y veréis lo que vamos a hacer después. Valla del monte. Ok. Vale, después de coger las vallas, nos dice que podemos ir a un repósito de... de repositorio de artes arcana o podemos hacerla en un camp. La poción tenemos que hacer una poción que es como una protección ante fuego. Nos deja entrar al territorio. Pero veis, cuando hacemos un camp o en la estación de artes arcana, nos sale esto. Que nos pide el aceite, nos pide la valla y la receta. Hecho. Y ahora tenemos que usar la poción. Si no la usamos, pues no vamos a poder entrar. La encontráis en objetos de misión. Siempre está en objetos de misión. Vamos a usarla y ya está. Ahora directamente podemos entrar. Nos sale allí en el mensaje Viaja a Altos de Escama Negra y de allí te vas al Arenas de Azufre o el Brimstone Sand. Allí. Y seguimos con la misión del Brimstone Sand y tal. Bueno, esto por el tema de saqueadores. Ahora vamos a pasar al sindicato. Aquí vamos a ver el sindicato. Os enseño para que veáis qué es sindicato. Para que veáis la facción. Si no lo enseño, no me vale. La facción del sindicato tiene la misión encima quebrada. En el puesto remoto que se llama Hogar de la Montaña que es de la izquierda. Allí es donde tienen la misión. Entonces vamos a ir a Hogar de la Montaña a coger la misión y a hacer el mismo proceso. Lo que cambia es solamente las zonas de las misiones. ¿Vale? Una, como hemos visto, saqueadores en altos de escama negra. Ahora el sindicato encima quebrada en el puesto remoto de la izquierda que se llama Hogar de la Montaña. Vamos a coger la misión. ¿Veis? El mismo tío. Tomás. La misma posición. Todo. Lo mismo. Y ahora nos manda un poquillo más cerca que los saqueadores. ¿Por qué es más cerca? Porque podemos viajar al puesto remoto de la derecha y subir directamente que son 200 metros. No es tan lejos. Vale. Vamos allí. ¿Veis? Vamos a coger las vallas. Hacemos el campamento. Y hacemos la poción. Yo siempre llevo el aceite preparado antes de ir a hacer la misión. Porque para evitar el rollo de estar pescando y todo. Pescando, aprovechando peces y todo rollo. Y en verdad podéis antes de hacer la misión si no tenéis aceite de pescado podéis comprar dos que nos piden solamente dos. Comprarlo en la subasta y listo. ¿Sabes? Es mucho mejor así. Cogemos la última. Hacemos un campamento. Vale. Ya está el camp preparado. Vamos a hacer la poción y la tomamos. Y ahora nos dice lo mismo que hay que ir a altos de escama negra y de escama negra a arenas de azufre, al Brimstone Sand. Ahora pasamos a Alianza, gente. En Alianza tienen la misión en Gran Grilleta en el puesto remoto de la izquierda. Vamos a viajar directamente ahí, ¿vale? Ya veréis dónde tienen la misión los de Alianza y yo soy uno de ellos. La tienen al lado. Al lado. Creo que son los primeros que van a pillar la misión. Los primeros en entrar a el Brimstone Sand. El mismo tío como siempre no hace falta que lo diga más. Ya lo he dicho tres veces. El Thomas. Cogemos la misión. Y mirad dónde nos manda para hacer la misión. Aquí os recuerdo que la misión se llama Caminante de las Arenas, ¿vale? Que nos pida aceite y vallas. Mirad, está ahí. Literalmente coges el TP y bajas. Directamente. Además, al lado, está al lado del TP. Está a 200 metros o algo así. ¿Veis? Está a 200 metros. Vamos a coger las vallas. Como siempre, hacemos el camp, hacemos la poción, la tomamos. Como siempre, esto se comparte entre todas las facciones. Lo único que cambia es el lugar. Lugar donde coger la misión. Pero de hacer la poción y tomarla y todo eso, es que no, la facción no cambia nada en eso. Vale, pues ahora nos manda a entrar al territorio. En este de alianza os voy a enseñar que vamos a ir entrando y no nos va a pasar nada porque ya tenemos la poción tomada. ¿Vale? Vale, gente, ya estamos en la entrada del Brimstone Sand. Si no fuese por la poción, ahora estaría muerta. Pero como ya tengo la poción, pues esto cuenta como el Brimstone Sand. Aunque en verdad, si abréis el mapa, cuenta como altos de escama negra. Pero bueno, ya veis que esto no es escama negra. ¿Veis? Vamos a seguir más adelante para que lo veáis hasta que salga que estamos en arenas de azufre. Y allí paro porque ya se ve. Aquí os quiero enseñar solamente que después de tomar la poción no hace falta que tengáis miedo porque ya vais a poder entrar tranquilamente. ¿Veis? Aquí me ha salido arenas de azufre entonces ya está todo bien, todo perfecto. Y bueno, gente, eso es todo de la misión de cómo entrar al Brimstone Sand. Os he enseñado las tres facciones donde coger la misión y cómo hacerlo. Y para que no tengáis miedo al tomar la poción directamente podéis entrar del Chiron. A lo mejor más adelante os preparo más videos aunque ya en mi canal hay muchos videos de cómo prepararse al Brimstone Sand, lo que tenéis que guardar y todo eso. Y gente, la verdad que tengo muchísimas ganas al Brimstone Sand. Entra mañana y le tengo muchas, muchas, muchas ganas. no imagináis. Y bueno, mañana vamos a estar en directo a las 5 en Twitch a las 5 de la tarde hora España a darle duro al Brimstone Sand. Si os gusta el video no olvidéis de suscribiros al canal, dejarme un like y un comentario. Si no entendéis algo del video o cualquier cosa que os resulta complicado o cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios, ¿ok? Nos vemos, gente. a las 5 de la tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!